Música Cuanto tiempo sin visitarte Me alegra mucho verte A mi también, de verdad Por cierto Háblame de tu viejo amor De mi viejo amor Solo quedan los recuerdos Pero puedo decirte Que ya encontré Mi verdadero amor Ah, sí Pues salud por eso Salud por eso ¿No ves? Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tu verdad Si te hubieras pasado la vida entera amando a él A una persona que no le importan tus sentimientos Dime Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Y se venció mi amor por ti No No No